¡Solo! ¡El testigo es la muerte! ¡Sasten mi mano, creador! ¡A la madre, qué pedo en este dato! A ver, necesito esto... ¡La rústelo llena! A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! Me lo van... ...personando el wey. Un momento... ¡Uy, yo, espérame! ¡Muy, yo, espérame! ¡No! 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 No le baja la uña No le baja la uña Es que el tajo teleportado Explota, congela, deja quemando Le meto 6 tanks teleportados o si le duele A ver, a ver Forma de cegadora A lo pro No, este pobre si le va a sacar la mierda Nueva campaña, sepultura de Argul Jodeme que estoy queriendo acabar esta serie y me sale más contenido Traicionado por el señor de los huesos Argul fue derrocado a su reino Su dominio fue expulsado del reino de los muertos Y ya quedó separado de su fuente de poder Su paradero era desconocido hasta ahora Accede a este contenido desde campañas adicionales en el menú principal De... no sé Martillo del cuervo de Fletcher Es un martillo del campeón de tiempos remotos Cuyo poder resuena en el anillo de su oscuro acero Forjado durante el ascenso de sus artes tenebrosas Cuenta la historia que su campeón Adoptó la forma de un cuervo y se le volvió a... ¿qué? Y no se le volvió a ver jamás Llave del ángel Esta llave es sagrada, segura la entrada al pozo de las armas Y que la neta ya quiero acabar este contenido Porque ya ahorita estamos... ¿a qué estamos? Estoy exclamando esto a 17 de junio En un mesecito tenemos el Frostpunk Así que voy a tratar de estirarlo Acabar la campaña si me da chance Lo subo como contenido adicional Pero ya lo subo con calma Pero mínimo quiero acabar esta campaña Bueno, a ver Podemos hacer algunas cosas, eh Pega más que esta No, la más poderosa que llevo es esta No tiene nada más esa Ni habilidad, nada Es que prefiero esta, güey A ver, esta está buena Pero por el daño de hielo De ahí no pega tanto Bueno, la voy a seguir usando Porque la verdad sí está bueno El dañito ese de hielo extra Y además no los congela Dime por dónde Tintas de herejía Enfréntatela Vuelve con el Padre Cuervo Vale, ya tengo lo que quiero Entonces No me dan puntos de habilidad ¿En serio? El Padre Cuervo ¿Dónde madre está, güey? Ah, sí, es cierto El crisol No hemos hecho ni el crisol Ni el, este Ni el crisol Ni el laberinto No sé cómo voy de vida Creo que con cinco potis Cinco Tengo la llave del ángel De maná Se acerca el fin de tu misión Puedo abrir el camino, muerte Pero debes hallar la otra llave La llave del temorio Ah, me cargo a la madre Sí Ve con cuidado Por ese camino Solo hay sombras La verdad está bastante extenso el juego, eh No lo pensaba tanto No llevo mucho Llevo como Veinte, treinta horas, creo Bastante bien por una campaña Pero con el contenido adicional Sí es bastantito, eh Para un Hacker Slash De su era Bastante bien Bueno, la llave del demonio Está aún así Es que la verdad No me No me alienta mucho Seguir Ni las secundarias Porque las secundarias Que me quedan Son Recoge piedras Recoge capítulos Bueno, hay que darle el capítulo Al Bull Green Del segundo Capítulo del libro Los muertos Porque no lo tenemos A ver Explora la linda sombría Otro mapa Me estás diciendo Que hay Cuántos mapas Hay, güey Linda sombría Bueno Cuántos mapas hay O sea, está chido La neta Que haya tantos mapas Punto habilidad obtenido Bien A ver Este está bueno El de la ira Este Sí me da Bastante Boost De daño Por reventarme Un vato Muy fácil Con esto Bueno Se supone Que estamos En No sé Donde madre Pero mira Pero mira Se ve bastante Bien el juego Y la neta Artísticamente Me encanta Está muy bueno Bueno No sé si quiero Seguir avanzando aquí Porque tampoco Lo quiero cavar Y a la serie Y ya ya Así que creo Que vamos a ir A la tierra ¿Dónde están Los otros portales? ¿Cuál me lleva A la tierra? A Portagua Más bien Ah mierda Bienvenido A linde sombría Ginete Ahora Debes ir directo O tu hermano Está perdido Este sitio Es familiar Lógico Este es el reflejo Oscuro De la torre De cristal Un reino Donde montan Guardia Demonios En lugar De ángeles Pero la corrupción Volvió los ojos Al interior Y lo que vieron Allí Lo destruyeron ¿Qué hay de la llave? Está adentro En manos De un amo Poderoso Bienvenido A linde Bueno Voy a intentar hacer Algunas cositas Que me quedaron Cuando necesitaba Los portales Para ver si no me dan Habilidades O armaduras Que sobre todo Me hace falta Una buena armadura A ver Que no es mala La que llevo Pero Debe haber Alguna mejor ¿Dónde estoy? El árbol De la muerte A ver Para Fortagua ¿Cuál es? Pues Es el de la No Ha de ser acabado Bueno que antes De entrar Te dice ¿Cuál es cuál? Bueno Vamos primero Fortagua País de las fraguas Aquí me va Bueno Aquí tenemos Algunas cositas Primeramente Ya maté Todos No Si Ya maté Todos Aquí tenemos Cosas Donde está el Bulgrim Y esta cosa De paso Le entregamos El capítulo El segundo capítulo Del libro Los muertos Al Bulgrim A ver Creí que me va a sacar Ahí Ahí No Hasta acá Creo que Loran Ya tiene una De sus partes Pero no creo Que baste Para que haya Alguna interacción Lo que no sé Si están todas En Fortagua A ver Que van Voy a darle Este Porque la verdad No tengo Que ganar Mi dinero ¿En qué voy a estar? Guadañas dobles A ver No me jodas Se trabó el juego Se trabó el juego Ay Pensé que se había trabado Supongo Que valdrá Una La verdad Esto es basura Para mí A excepción De los Z Este Este Estos Talismana No sé Ni para qué Son A ver El loco Nada El emperador Nada El desafío El El desafío Bulgrim Ah Espérate Me he entregado El capítulo Ha recobido Una llave De hueso Lleva este objeto La sepultura Del reino De los muertos Para desbloquear Suaventos tesoros Sepultura Del reino De los muertos Sepultura Del reino De los muertos Bueno Al reino De los muertos Entonces Sepultura Del reino De los muertos Bueno Y aquí En los fucking Portales Ya tenemos Por cierto Que ya se anunció También el Aishomitolo Y el Ritual Que chulada Bueno Lo vamos a traer Al canal Obviamente No me chinguezca Ah bueno Si se marcó Es que se puede Ay a ver Creo que es algo bueno Una llave Vas a decir Guantes de mago Bueno Pues está bien ¿Qué más? Bueno Voy a hablar con el Oran A ver si me dice algo No sé cuántas partes Son del Del Oran Solo tiene una pata Ahí puesta Mal puesta No creo que me diga más ¿Qué más? No Bueno El siguiente Era El paso del peñasco Llorón Acá No Este es para atrás No No te trabes Cabrón Bueno Aquí Hola ¡Mas ! ¡Mas ! ¡Mas ! ¡Mas ! ¡Mas ! ¡Mas ! Son los únicos que recuerdo Que hay cosas para Hacer, ¿no? Que teníamos los portales, pero de ahí no sé dónde más No sé si Hay algo más secreto en Fortaus Debe haber, ¿no? Espérame ¿Dónde está el otro? Bueno ¿Qué voy a ver aquí? Un cofrecito A chigar A punto de habilidad, bueno, menos mal Bueno, esto sí conviene Esto sí conviene Puntos de habilidad y estas cosas Sí salen a cuenta Y varios cofrecitos Estos De espinas No le veo Gran cosa Va a ser de espinas igual Capucha de mago No creo que haya piedras aquí, ¿verdad? Bueno, son las únicas dos que sé O sea, que yo conozco Que recuerdo que tenía que usar portales Porque aquí ya no hay nada más que hacer, ¿o sí? Capaz me equivoco, pero A ver, mostrar misiones La presa del canciller Has aceptado ayuda del canciller Por el momento Examina el laberinto del arbitro de las almas ¿Dónde? Dice que se ocultan los secretos De un poderoso rey Enemigo del rey muerto A ver, podemos hacer ese Pero, no sé Libro de los muertos Capítulo 3 Me da una hueva Como no tienen idea Estas son de Libera Encuentra Agarra ¿Qué hueva? Creo que la única que podemos es esta Y hasta eso tengo que ir al reino de los muertos Para sacar la llave que tenemos aquí Del bulgrin Que me acaba de dar Así que Pa' acá Vale A ver, el reino de los muertos Creo que es esto Aquí tengo que ir a la tumba ¿Dónde era? La sepultura del No sé qué Sepultura del Sepultura del fariseo No Ciudad de los muertos No Laberinto del arbitro de las almas No Sepultura del gran juez No A ver, estaría bien pelear en el crisol también Pico de serpiente No La brecha nada El buche Trono eterno La arena dorada El cicamerón ¿Dónde madre era? Entonces Hay que leer el ítem Porque A ver, subimos nuestro punto No lo subimos Mientras imparable esté activo Muerte obtiene una mayor probabilidad de realizar un golpe crítico Probabilidad de crítico aumentada en un 10% Está buenardo esto Siguiente es el 15% Bueno, entonces hay que leer el ítem Sería Esta No Llave del hacedor No Llave del ángel Sí Y llave de hueso Información Ha recogido una llave de hueso Lleva a este objeto a la sepultura del reino de los muertos Para desbloquear Sus amenazos Sepultura Sepultura del reino de los muertos Sepultura del reino de los muertos Sepultura Arena Son cosas para Para esta cosa Para las portales Ahí en ese lado Bueno, son de los pocos que me acuerdo Sepultura del reino de los muertos ¿Dónde la madre? Sepultura ¿Cuál? Está la sepultura del fariseo Está la sepultura No sé qué A ver, quiero practicar mi nueva Cabaje Un auto-héroe Los cabrones El dañito de hielo está perfecto Me viene bien Me viene bien Porque en ese pequeño lapso de tiempo Les puedo pegar uno Me paga quien en dos, ¿no? A ver Ok, portal Ajá Y la otra cara del fucking portal ¿Dónde madre está? Me viene la salida del portal No es suficiente Está 1700 de hielo Bueno, acabamos de crear un portal Pero ¿dónde está la salida? ¿O para qué está eso? No veo No veo dónde está el otro No veo dónde puede estar La verdad No Espérate ¿Dónde vas? Hermano ¿Qué está haciendo? Que acaba de hacer muerte, güey Por su lugar A ver, curioso Aquí hay un portal Pero ¿por qué solo hay uno? ¿A dónde me llevo? A ningún lado Porque no tiene salida Pero Pero ¿Cómo enfoco? Ha de estar ahí Vale Vale, vale, vale Vale Entonces este es Pero no Está muy alto Ay, 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 ay De chiripa, güey De chiripa Porque entonces Esto era así Mira Ni siquiera necesitaba El portal Lo acabo de hacer sin eso No sabía Punto de habilidad Estos sí son buenos, eh Sacar puntos de habilidad ¿Por qué sí? Tan buen árduo ¿Esto qué hace? Uf, esto es buenazo, güey Esto está buenazo Lo voy a poner una vez Pero así Bueno Bueno Bueno, sepultura El reino de los muertos Sepa la madre ¿Cuál es? Aquí ya quedamos Que no hay nada Este ¿Qué era? Ciudad de los muertos Sepultura Del reino De los muertos Será aquí Voy a ir para acá Porque no sé ¿Qué es esto? Ah Sí es cierto Por acá Hay cositas Ahí en medio Había portales ¿Cierto? Me acabo de acordar De otro Bueno Bueno, el buche Aquí no hay ni que hacer nada ¿Verdad? Espérate Si es cierto La neta Qué chido Este juego Está bastante extenso Ya tiene rato Que no me sabía bien Un juego así Ok Ya me mostró El mapita ¿Se acuerdan Que había uno Donde había varios niveles Que no hicimos Algunos de esos Bueno Bueno Voy a ir al otro Porque Este creo que es el que Puedo soltar A ver Creo que aquí Había cosas No me acuerdo No se enteró Del cuento Ni se enteró Del cuento Eso va a hacer A ver Creo que era acá Es que no manches Si está bastante extenso No se Que hizo Muerte Dude La mareada Que me acabo de pegar Espérate Ay wey Bueno Ahorita se supone Que ya puedo ir agarrando Rinconcito Por rinconcito Tratando de encontrar cosas Ya tengo todas las herramientas Que necesito ¿Dónde están Estas Estas marcas Que eran Vale Estas cosas Como se activaban Que había que hacer Esto no va a poder Como se hacía Esto Ya puedo quitarla Eso A ver Curioso Y esto ¿A dónde Lo tengo que apuntar? A la Burger Really Hasta allá Vale Vale Y aquella La tengo que apuntar Para acá Jodeme Vale Aquí Aquí no recuerdo Si había que hacer algo No había nada ¿Por qué está eso ahí? Esto será tu tumba No se hacía No se hacía No, 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 no. Bueno, entonces hay que escalar aquí. No mames, la neta este sí se mamó, güey, ese puzzle. La neta no me lo esperaba para nada. ¡Mate! Dale tranqui, pá. Bueno, avanzamos entonces en sacar las cositas del mapa. Porque hay muchas, si quieres lo más chetado que se pueda, ¿no? No, no chetado, pero sí... Tratando de agarrarlo más... Bueno, sí chetado al final. Tratando de agarrar lo que más nos sirva. Todos los puntos de habilidad que podamos, porque veo que es alto level este, y entre mejor vaya, mejor. Vale, se tiene que abrir todo esto. La neta, güey, se mamó, güey. ¿Me abre algo más? La neta, la neta, se mamó, güey. Esto no lo vi venir. Aquí había algo, ¿no? Mira, está una piedrita de aquí. Bueno. Y tengo que encontrar la sepultura esa. Puede que esto lo haga en un capítulo afuera de cámara, ¿eh? También para conseguir todas las... Bueno, no sé si tendría tanto chiste, ¿no? Porque no sé si en alguna voy a encontrar un jefe o algo. Pero... Joderla, la neta está bastante chido. ¡Hasta la madre, güey! ¡Pero con muerte, de repente! A ver, lo que voy a hacer es fuera de cámara, creo que me voy a venir. Espacio por espacio, rincón por rincón. Si veo algo interesante... No brinques hacia atrás. Si veo algo interesante, pues ya lo grabo. ¡Hasta la madre, tierra! Digo, muerte. Si veo una, este... Puedo hacer un como capítulo resumido, ¿no? Ir grabando por partes, ¿no? Si veo un jefe o algo, pues me dejo matar. Lo grabo y lo junto con otro y así me voy. Aunque si es muy poquito, pues qué sentido va a tener, ¿no? Ya lo voy a ver. Pero agarrar cofres no le veo tanto. Tanto... Igual el laberinto de las almas, creo que... Tengo que grabar un capítulo especial para pasarlo. Si no lo logro pasar, pues bueno. Lo vuelvo a reiniciar hasta cortarlo, ¿no? ¿Y esto qué abre? Ojalá sea una buena armadura. No creo, porque está sencillito el puzzle. A ver, punto de habilidad vendría bien. Una poti, una pinche guadaña. Bueno, peor. Bueno. Es lo que hay. Bueno. Sepultura del reino de los muertos. ¿Dónde madre será eso? A ver, el trono este eterno, nada. Estructura de movimientos avanzados, ya lo tengo todo. Esto quizás puedo hacer algo aquí. Que la verdad no se quede ahí bien. El Cicamerón. La neta. No hay nada que hacer ahí. ¿Volver a la ciudad de los muertos? Espérate, espérate, espérate. Pero en la ciudad de los muertos, ¿qué había? Laberinto del árbitro de las almas. Sepultura. Sepultura. ¿Dónde será entonces esa, güey? Pico de la serpiente. El crisol, no sé si es el mismo. Sepultura del gran juez. No sé. Acá puede que haya algo también, ¿eh? De hecho, hay algo, lo más seguro. Pero bueno, son creo que cositas que voy a hacer fuera de cámara. Porque la verdad las veo muy relleno. De hecho, este capítulo va a ser prácticamente muy relleno. Pero bueno, de momento lo dejaríamos por ahí, carnalitos. Como siempre, agradezco mucho su tiempo. Y nos vemos en la próxima.